Yo iría pensando ya en el timeout Yo... Yo no lo pensaría porque yo soy demasiado impaciente Dos minutitos de nada, dos minutitos y medio Te diría que Flanberry, que es un chico impaciente, pero... Parece que hoy está aguantando el tiempo Normalmente se tira como un loco Además tiene muchísimos películas de Spineco con la banana En cualquier momento puede hacerle un ruido O encontrar una situación en la que soltársela Ahí baja Spineco se ha relajado Buen tech por su parte Muy buen tech Fire Volvemos a la misma situación Un minuto 28 segundos Yo no iría pensando en el timeout Tío, timeouts and pulls Esto es duro, eh Desde luego se están jugando la posición en la bracket Probablemente tampoco se coger los resultados de su pull Pero imagino que van a estar ellos peleando por el segundo o por el tercer puesto Y esta pull estaba al último también Muy peligroso ahí para Diddy esta situación Spineco empezando a desesperarse un poco por la kill 45 segundos Esto va a terminar así que lo damos cuenta Ese upper, muy bien por parte de Flanberry ¿Cómo te quedas de dar cuenta? 1-0 1-0 para Flanberry 1-0 para Flanberry Tráete a los de las pulls para allá Explícale que está escrito stream En la de Pepo Está mal escrito stream Pero lo he tachado Ya le he explicado a Pepo Que las partidas que esas Esas que son suyas Vamos ya Segunda partida Empieza bien para Spineco Dos intercambios en neutral ganados ya Algo nada sorprendente con el personaje este Un neutral muy muy potente Reventando el globo con el Notal Air Flanberry recreándose en el stage Tranquilamente Quedan 5-12 para la gloria Yo iría pensando en el timeout Si yo soy por Spineco Yo pensaría que en el Aprovecha la vuelta de stage para romper la banana Esto pro-play Puede parecer un trip Pero en realidad está destruyendo la banana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, perfecto Si alguien te lo viste ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tres el reglaje sobre todo Tres tópicas Te lo viste ¿Cómo estás? ¿Por qué te haces? Pues atrás V지만 Greth… No ahí está colocándose en la ventaja en esta partida pierde la banana ese bonito RNG se nota el Ler se lo va a llevar reseteada a cuenta del marcador empate a cero un stock cada uno esto es una partida de un stock 3 minutos loca, te he puesto stream tu partida va a stream no me acuerdo contra scales abajo muy buena pisado esto es la jungla pisas o te pisan finalmente el único 2-0 el times perdona OULD'v